al arqueólogo quien fue acreditado por el gobierno turco para que hallara el arca de Noé. Aparecimos en la radio y la televisión y nos sorprendió cuan poca gente realmente quería investigar o poder sostener pedazos petrificados del arca de Noé. Pedazos petrificados del arca de Noé que aún existe hasta el día de hoy. Fue a finales de 1950 que apareció en un campo un objeto en forma de barco en las montañas de Uratu o Ararat al norte de Turquía. En 1978 sucedió un terremoto en el norte de Turquía cuyo epicentro fue el puro centro del objeto en forma de barco. Aún se puede ver la fisura hoy en día, pero ese terremoto en un minuto sacudió toda la tierra, la esparció hacia los lados de ese objeto en forma de barco y dejó expuesto piezas de soporte del muelle horizontal de 10 y 16 metros de largo, restos petrificados del arca de Noé. Dios excavó el arca de Noé en un minuto más de lo que los arqueólogos pudieron lograr en 100 años con equipo moderno. Dios es el que está a cargo y ha dejado este testimonio en la tierra para los últimos días. Conforme hemos estado viajando alrededor del país presentando estas diferentes evidencias, estamos viendo que en vez de cientos de miles de personas que vienen, solo hay unos cuantos cientos. La mayoría de las personas se quedan en la casa viendo televisión, inmersos en los deportes o lo que sea. Siempre es una decepción de cuántas personas salen a ver estas cosas, pero nunca es una decepción de quién sale. Dios ha llamado a su pueblo en los últimos días. Les ha permitido saber que hay algo muy significativo que está a punto de desatarse. En solo unos años hemos visto que muchas personas y muchos grupos alrededor del país y alrededor de esta parte del mundo, de repente encuentran que las fiestas del Señor se han convertido en algo muy importante para ellos, han llegado a ser muy significativas para ellos, pero no saben por qué. En esos últimos días Dios está haciendo que sucedan estas cosas de manera que podamos entenderlas. Pedro mismo dijo, En los últimos días, estos burladores gustosamente ignorarán que en los días de Noé Dios sacudió la tierra. La próxima vez va a sacudir los cielos y la tierra. Todo va a ser sacudido. Dice Pedro, Dios no se tarda con respecto a sus promesas de juicio. Aunque parece que la vida continúa como siempre, Dios no se tarda con respecto a sus promesas de juicio que fueron pronunciadas por los profetas hebreos. Dios es paciente, esperando que nadie perezca. Pedro hace una declaración profética relacionada con los últimos días. El retorno prometido del Mesías es la única declaración que él hizo cuando dijo, Hay algo que no debemos ignorar. Dijo, De esto no debemos ser ignorantes. Que un día para el Señor es como mil años, un milenio, y mil años es como un día. Simón Kefa, Simón Pedro, estaba hablando exactamente lo mismo que los rabinos hebreos han enseñado durante miles de años. Dios creó los cielos y la tierra en seis días, y el séptimo descansó. Eso significa que el hombre tendrá su turno de gobernar y reinar en la tierra por seis mil años, y el Mesías reinará en el séptimo o sábado milenial, el día milenial o milenio del Señor. En el libro de Barnabás, quien fue un seguidor judío de Joshua de Nazaret del siglo I, también dice lo mismo. Dios creó los cielos y la tierra en seis días, y en el séptimo descansó. Dijo que el Mesías reinará en el séptimo sábado milenial, el día o milenio del Señor, que se entiende a través de las escrituras hebreas. Los seguidores judíos del Mesías durante el primer siglo no estaban engañados de que el Mesías regresaría en cualquier momento. Ese engaño en su mayor parte es una fabricación cristiana gentil occidental que ha sido extrapolada de la enseñanza teológica, más bien que de las sagradas escrituras. Dios ha dejado un testimonio para este tiempo, que un día con el Señor es como mil años y mil años como un día. Ahora, en esta parte del mundo, nosotros, en su mayor parte, no se nos enseña matemática básica, precisamente en la iglesia, porque si no podemos contar tres días y tres noches entre viernes santo y domingo de resurrección, no hay esperanza de que podamos ser capaces de hacer cálculos matemáticos más avanzados. Pero vamos a hacer algunos de esos cálculos este día. Vemos que el primer año de Adán fue el año 1. Entonces, el primer milenio fue del año 1 al año 1000. Y el segundo milenio del año 1001 al 2000. El tercero del 2001 al 3000. Y para cuando llegamos al año 6001, allí es cuando empieza el séptimo día o sábado milenial, cuando empieza el día o el milenio del Señor. También vemos que ese cuadro en Bereshit, en Génesis, en el cual dice que Dios le dijo a Adán, en el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero vemos que Adán vivió 930 años. ¿Cómo podemos reconsiderar eso? Se debe a que sabemos que un día para el Señor es como mil años y mil años como un día. Adán fue criado para vivir para siempre, pero murió en el día milenial o el milenio en el cual él fue criado. Y aunque Matusalén se acercó con una vida de 969 años, desde ese punto en adelante jamás nadie ha pasado del día milenial aún desde ese propio principio. Dios lo dijo correctamente en Génesis. Mostró cómo ese cuadro profético se va a ver a través de las Escrituras y a través de las fiestas del Señor, las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Vamos a ver la manera en que esas fiestas juegan un papel. De acuerdo con el calendario judío moderno, en la actualidad estamos en el año 5760. El año 5760 indicaría que falta al menos 240 años para que empiece el séptimo milenio o el milenio sabático. Pero no hay estudiosos judíos sobre el planeta hoy en día que disputen el hecho de que se han sustraído años del tiempo total que ha pasado. Todos sabemos que se sustrajeron años. El asunto es ¿cuántos años? El rabino judío Shimon Swab notó que él podía probar que faltan al menos 165 años del total de años que han pasado en el calendario. Y tal vez muchos más. Entonces queda la pregunta ¿en qué año estamos? Entre los cronólogos cristianos gentiles de Occidente ninguno realmente discutiría la siguiente declaración. Que la creación ocurrió alrededor del año 4000 antes de la era común. Y aquí ahora estamos alrededor del año 2000 de la era común. Cualquier niño de segundo grado podría sumar y ver que 4000 años antes de la era común y 2000 de la era común nos trae alrededor de años de 6000 en ese punto. Pero no se nos enseña la premisa básica y la comprensión de las escrituras hebreas que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así es. En el mundo occidental es que sigue simplemente girando todo el tiempo. En lugar de medir el tiempo de la manera en que Dios lo mide, claramente expresaron las escrituras hebreas que hemos abandonado en Occidente. Hemos heredado y adoptado una manera pagana de reconocer el tiempo que está completamente fuera de foco con la manera en que Dios reconoce el tiempo. En el mundo occidental, cada día de la semana tiene el nombre de una deidad pagana. Cada mes del año tiene el nombre de un ángel caído, un dios diferente desde Janis, el dios de dos cabezas, hasta Agosto, de César Augusto, el dios del imperio romano. Y así hemos heredado un reconocimiento pagano del tiempo y completamente hemos abandonado el calendario de Dios que claramente ha delimitado en las escrituras hebreas. Hasta el mundo occidental, principalmente en los Estados Unidos, que argumenta creer que la Biblia, la palabra de Dios, completamente ha abandonado el calendario de Dios. Es como si hubieran quebrado las manecillas al reloj. No sabemos qué hora es, pero Dios sí sabe qué hora es y tiene un plan y una promesa. Cuando empiece el séptimo día o sábado milenial, vamos a ver algunos acontecimientos increíbles, especialmente cuando lleguemos al séptimo mes del séptimo milenio. Estas fiestas del séptimo mes se cumplirán cuando empiece el día o milenio del Señor. Nos encontramos justo en el umbral de ese punto exacto. Fue hace tres años que yo publiqué, presenté y defendí en Jerusalén el primer calendario hebreo bíblico astronómicamente corregido.